Nuestro amor será como aquellos amores de quienes todos hablan, tan intenso y fatal como el de Romeo y Julieta, aventurero y loco, como el de Bonnie y Clyde. Juntos iremos con las colombinas, el mundo será nuestro hogar. Y vuestros besos darán el concierto más bello y más dulce que hay. Olvidada haré una canción y esta tu ritmo será. Hablará de tu pelo brillando al sol y en mi voz cantará en amor, en amor. Nuestras somatillas voladoras nos llevarán al paraíso perdido en el lleno, perpetuaremos el amor y con nosotros irán todos los enamorados de la tierra de nuevo y para siempre. Juntos iremos con las colombinas, el mundo será nuestro hogar. Y nuestros besos darán el concierto más bello y más dulce que hay. Con mi guitarra haré una canción y esta tu ritmo será. Con mi guitarra haré una canción y esta tu ritmo será. Con mi guitarra haré una canción y esta tu ritmo será. Con mi guitarra haré una canción y esta tu ritmo será. Con mi guitarra haré una canción y esta tu ritmo será. En mi guitarra haré una canción y esta tu ritmo será. que el mundo será nuestro hogar. Por ti nuestro beso, cada tiempo se levantó tan besos que hay. Acabamos de escuchar Nuestro amor será un himno.